Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy seguimos con la sección Biografías según Isaac Asimov. En ella, veremos las historias de los grandes científicos a ojo de uno de mis ídolos, el gran escritor nacido en Rusia, Isaac Asimov. Como siempre, me basaré en su libro Momentos Estelares de la Ciencia, y siempre os dejaré el enlace a este libro en la descripción para que lo podáis comprar. Es espectacular. Hoy hablaremos de algo asombroso. Hablaremos de los trabajos de un hombre que ayudó a que toda la humanidad pudiese controlar enfermedades monstruosas, horribles y brutales. Unos trabajos que señalaron el camino para acabar con enfermedades muy temidas por el hombre. En este vídeo hablaremos de Edward Jenner y del inicio de la vacunación. Estoy seguro de que si ves este vídeo, no vas a tener nunca dudas de la importancia de la vacunación, tanto para ti, como para tus hijos. Bueno… ¿Queréis saber más sobre este gran médico? Pues vamos a curiosear. INTRO Corría el mes de julio de 1796 y Europa era un hervidero. Napoleón Bonaparte ganaba sus primeras batallas en Italia, y la revolución irrumpía por doquier, derrumbando viejas costumbres y maneras. Por si fuese poco, un médico inglés llamado Edward Jenner estaba cometiendo lo que parecía una monstruosidad, transmitir deliberadamente la terrible enfermedad de la viruela a un niño de sólo 8 años. Jenner tomó un poco de supuración de las pústulas de un enfermo y raspó en la piel del muchacho. Aquello tendría que haber bastado para que el niño contrajera al poco tiempo la viruela. Jenner esperó a ver qué pasaba, y con gran alivio comprobó que sus esperanzas eran fundadas. El niño no contrajo la viruela, ni mostró absolutamente ningún signo de la enfermedad. Jenner por lo tanto, no fue un monstruo, sino un gran benefactor de toda la humanidad. Había demostrado que sabía cómo prevenir la viruela, y con ello influyó mucho más, muchísimo más el destino humano que Napoleón con todas sus victorias. Pero por desgracia, todos conocemos a Napoleón, pero pocos conocemos al gran Edward Jenner. Pensad que en 1802, tras estallar la guerra entre Inglaterra y Francia, y después de un breve periodo de paz, cayeron prisioneros algunos ciudadanos ingleses, y por ello, se pidió a Napoleón que los pusiera en libertad. Napoleón estaba a punto de negarse, pero curiosamente, se hubo que entre los firmantes, figuraba Edward Jenner. ¿Y qué pensáis que hizo Napoleón? Pues bien, el futuro conquistador de Europa, no se lo pensó dos veces. No se atrevió a desoír al conquistador de la viruela, y liberó a los prisioneros. Imaginad la importancia que tenía este gran hombre. Edward Jenner nació en Glossestershire, Inglaterra, el 17 de mayo de 1749. A los 20 años, comenzó a estudiar Medicina, pero como otros pioneros de la ciencia, picó en muchos otros campos. Y es que el tío, estudió geología, escribió poesía, tocaba instrumentos musicales, se interesó en el estudio de las leyes, e incluso construyó un globo. Y por fortuna para el mundo, rechazó, sin embargo, un empleo realmente apasionante. El de naturista oficial, en el segundo viaje del Capitán Cook, a los mares del sur. Jenner decidió quedarse en Inglaterra, y así ejercer la medicina. Menos mal. Pensad, que uno de los grandes problemas médicos de aquellos días, era la viruela. Quizá, la enfermedad más temida, de las que asolaban la humanidad. De cuando en cuando, brotaba una epidemia. Y como había muy pocos conocimientos de higiene, la enfermedad se propagaba como un reguero de pólvora, por las sucias ciudades superpobladas. Un 10% de los que contraían la enfermedad, morían. Y los que lograban sobrevivir, quedaban picados de viruela. Y es que, cada pústula, causada por la enfermedad, dejaba una cicatriz en la piel, después de desaparecer. Y en los casos más graves, quedaba todo el cuerpo cubierto de marcas. Así, mucha gente temía más, la horrible desfiguración del rostro, que la propia posibilidad de morir. Además, la viruela no respetaba a nadie. John Washington, por ejemplo, la contrajo en 1751 y se recuperó. Pero en la cara, le quedaron permanentemente, las huellas de la enfermedad. El rey Luis XV, cayó víctima de ella en 1774 y murió. En aquellos tiempos, era casi una excepción, tener intacta la piel del rostro. Una piel lisa, bastaba para calificar de bella a su poseedora, aunque solo fuese por contraste con otras menos afortunadas. La viruela, solo se podía contraer como máximo una vez en la vida. La persona que no la hubiese pasado, la contraía muy fácilmente por contagio. Pero una vez pasada la enfermedad y repuesto, el paciente no volvía a contraerla, por mucho que se expusiera a ella. Era inmune. Este hecho, dio lugar en 1718, a la que por entonces parecía una fabulación. Y es que, una noble inglesa, llamada Lady Mary Worley Montagu, regresó de un viaje por Turquía, e informó, que los turcos, tenían el hábito de inocularse, deliberadamente con líquido tomado, de casos leves de la enfermedad. La persona inoculada, contraía entonces, una forma benigna de viruela, y se inmunizaba a un coste bien bajo. Imaginad si, Lady Mary, tenía fe en sus observaciones, que inoculó a sus propios hijos, con el riesgo que conllevaba. Y es que, Lady Mary, era sin duda, una mujer brillante, pero también, una especie de mariposilla social, que costaba mucho tomarla en serio. Y claro, los médicos, desde luego, no lo hicieron. Aparte de que, tampoco era fácil convencer a los ingleses, de que los turcos, sabían hacer algo digno de emular. Pero Jenner, el protagonista de nuestro vídeo de hoy, empezó a interesarle la viruela, nada más comenzar a ejercer la medicina. Puede que oyera la historia de Lady Mary, y también puede que no. Lo que sí es seguro, es que le llegó a sus oídos, una vieja superstición, muy difundida, en su tierra natal, de Glossestershire. Esta superstición, afirmaba, que la viruela bovina, una enfermedad del ganado, que podían contraerla las personas, estaba reñida, con la viruela humana. Es decir, la persona que contraía, una de ellas, no contraía la otra. Y Jenner, se preguntó, si sería, o no, realmente, una superstición. Pensad, que era proverbial, por ejemplo, la hermosura de las vaqueras. Y por aquel entonces, estaban de moda en Francia, las piezas de teatro, en las que, la protagonista, era una vaquera, o una pastora, de singular belleza. Quizá, por la tersura de su rostro, rara vez marcado por la viruela, o porque, al estar en contacto con el ganado, contraían la viruela bovina, en lugar de la otra, menos benigna. Y así, por mera casualidad, Jenner, comenzó a observar de cerca, los animales domésticos. Los caballos, por ejemplo, padecían una enfermedad llamada viruela equina, que cursaba, con bultos y pústulas, en las patas del animal. Los mozos de cuadra, curaban, a veces, las pústulas, y atendían luego, a las vacas lecheras. Así, la vaca, no tardaba en contraer, la viruela bovina. Al mozo, o la moza, le salían, pocos después, algunas pústulas, pero casi siempre, en las manos, que era lo que realmente, estaba en contacto con la vaca. Y nunca, 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 y eso es importantísimo, nunca en la cara, cuya desfiguración, claro, era lo más temido. Por otro lado, la gente, que por su profesión, tenía que estar en contacto con animales domésticos, parecían realmente inmunes a la viruela. Así, Jenner, llegó a la conclusión, de que, la viruela equina y la bovina, eran una forma de viruela. Su tesis, era que la enfermedad, al pasar por el animal, se debilitaba en gran medida. Y de esta manera, los granjeros, tenían razón. Unas cuantas pústulas de viruela bovina en las manos, y no hacía falta preocuparse ya, la de la muerte, o la desfiguración por la viruela. El 14 de mayo de 1796, Jenner, tenía ya, la suficientemente confianza en su teoría, para aceptar sobre sí, una responsabilidad escalofriante. Primero, buscó una vaquera, que tuviera la viruela bovina. Tomó luego, un poco de líquido, de una pústula de la mano, y se lo inyectó, a un niño. Dos meses después, volvió a inocular al niño, pero esta vez, no con viruela bovina, sino con viruela de verdad. Y el niño, no enfermó. Era inmune. Jenner, decidió repetir la prueba, para cerciorarse. Tardó dos años, en encontrar a una persona, que presentara un caso activo de viruela bovina. Ya podemos imaginar su impaciencia, pero se abstuvo, de publicar prematuramente, sus resultados. Y claro, esperó. Hasta que en 1798, encontró por fin, el caso que buscaba. Repitió el experimento, con otro paciente, y comprobó exactamente lo mismo. Ahora, ya podía publicar, todos sus resultados, y anunciar al mundo entero, que había encontrado la manera, de derrotar a la viruela. Curiosamente, la viruela bovina, se llama vacinia en latín. Así que Jenner, aculló la palabra vacunación, para describir su método, de inocular viruela bovina, con el fin de crear inmunidad, contra la viruela. El trabajo de Jenner, era tan meticuloso, que solo se atrevieron a rechazarlo, algunos médicos conservadores. Ya que también hubieron culpables, de verdaderos perjuicios, unos desaprensivos, que empezaron a inocular, sin tomar las debidas precauciones, y propagaron infecciones graves. Pero bueno, afortunadamente, las vacunaciones, se extendieron a todas las partes de Europa. La familia real británica, se vacunó, y en 1803, se fundó, la Royal Jennerian Society, presidida por Jenner, y que promovía, campañas de vacunación. Pensad, que el número de muertes, por viruela, se redujo a un tercio, en solo 18 meses. En Alemania, por ejemplo, y esto es muy chulo, el aniversario del nacimiento de Jenner, es día festivo. Y así, el estado de Baviera, decretó, la obligatoriedad de la vacuna, en 1807. Otras naciones, siguieron su ejemplo, e incluso, la atrasada Rusia, adoptó la práctica. Curiosamente, el primer niño, que se vacunó allí, en Rusia, recibió el nombre de Bakinov, y su educación, corrió a cargo del estado. Inglaterra, fue la más perezosa, en honrar a Jenner. En 1813, se le propuso, como candidato, al Colegio de Médicos de Londres. Pero el colegio, se empeñó, en examinarle, de los clásicos, es decir, de las teorías de Hipócrates y Galeno. Jenner, claro, se negó. Pensaba, que su victoria sobre la viruela, bastaba como recomendación. Pero los caballeros del colegio, no pensaban igual, y no le eligieron, ellos se lo perdieron. Jenner, murió el 24 de enero de 1823, y lo hizo, sin ser medio del colegio, pero con toda la gloria, que podía tener un médico. La viruela, es hoy en día, una enfermedad muy rara, gracias a las vacunas. En la mayoría de los países, se vacuna a todos los niños, desde edad muy temprana. Y basta que surja, un solo caso de viruela, en alguna ciudad, para que se recomiende revacunar, a todos los habitantes de dicha ciudad, evitando así, cualquier riesgo de epidemia. Pero esto, es solo parte de la historia, y quizá, no la más importante. Jenner, había descubierto una manera, no de curar la enfermedad, sino de prevenirla. Y fue el primero que lo consiguió. El método, consistía en utilizar, la propia maquinaria del cuerpo, para crear la inmunidad, fundando así, la ciencia de la inmunología. Desde entonces, los médicos, han tratado de tallar, nuevos medios, de inducir al cuerpo, a crear inmunidad, contra enfermedades peligrosas. Obligándole, a que fabrique defensas químicas, los llamados anticuerpos, contra versiones benignas de la enfermedad. Los líquidos que causan, esa enfermedad benigna, siguen llamándose vacunas. Aunque, ya no tienen nada que ver, con las vacas. Así que, si conoces a alguien, que no cree en las vacunas, pásale este vídeo, para que conozca, un poco, de la historia de la humanidad. Porque la vacunación, salva vidas, salva vidas en mayúsculas. Pensad, en la tremenda viruela, por ejemplo, o el temible sarampión. El sarampión, es una enfermedad, que podría ser eliminada en todo el mundo. Pero eso significa, que la vacunación, de al menos el 95% de todos los que son elegidos, debe aumentar, a dos dosis, con el fin de proteger a todos. Incluso a aquellos, que no son lo suficientemente mayores, para recibir la vacuna. Y es que, el sarampión, es una de las enfermedades, más contagiosas conocidas, por tener picos, en los que, a veces, casi desaparece, y otras, al haber personas con predisposición, aumenta. La primera dosis, se da, típicamente, entre bebés de 12 y 15 meses, con una segunda dosis, administrada a los niños, antes de que empiecen la escuela. Y así, casi el 92% de los niños, del primer mundo, de 19 a 35 meses de edad, han recibido la vacuna triple vírica. Y es por ello, que casi no hay sarampión, una enfermedad mortal. Pero aún con ejemplos claros, como estos, hay inconscientes, que apoyan el movimiento contra la vacunación. Movimientos que tratan de vincular, la triple vírica, con el autismo. Y lo hacen, mediante el resultado, de investigaciones, más que desacreditadas, por miles de científicos, en todo el mundo. Y es que, el ser humano, a veces, es muy tonto, porque las vacunas, también ayuda a combatir enfermedades, como la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, la gripe o la tuberculosis. Y es por ello, que la importancia, de los trabajos de Jenner, no estriba, solo en que acabará con la viruela. Estos trabajos, señalaron el camino, para acabar con otras enfermedades, muy temidas por el hombre. Y este camino, quizá, lleve, algún día, a eliminar, todas, 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 las enfermedades infecciosas. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido la vida de este gran hombre? Por favor, ponmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón, y suscríbete al canal, y también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, que te van a molar mucho, y Sipromos TV, y Historias de la Historia, están aquí, en estos dos botones. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito, esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!